¡Buenos días amigos y bienvenidos a otro viaje hecho de nuestra familia! Ok, vamos a hacer un big haul. Bueno, ¿cómo se dice? Big... Es un big haul. Es un big haul de la ropa que compré de Free People. Ya llegó por fin todo. Entonces, les voy a enseñar. Esta es una de las... ¿Esa huele a mi mamá? Sí. ¿Huele a mi mamá? Yo creo que alguien traía Chanel cuando la estaba empaquetando. ¿Qué tal si mi mamá fue y se midió? O a lo mejor se la midieron y no les gustó, pero... ¿Por qué huele a mi mamá? ¿Le habla a mi mamá? A lo mejor es un sign que le haces a tu mamá. Como les iba a decir, este es lindo. ¡Buenos días! Este hice... ¿Lo puedes voltear? Nada más que traigo esta camisa así, pero con una más... Like, open. Pero esto lo puedes hacer reverse. O sea, lo puedes traer así o lo puedes traer así. ¡Ese mira es raro, ve esa camisa! ¡Ese mira es que está cortada! Oh, yeah. ¿Verdad? Yeah, it looks like this should be at the bottom. Mira atrás, mira. Y ahora, atrás tiene un pico. Así lo puedes traer así también reverse. So, así o del otro lado. That's so free. Y aquí está todo lo demás. Let's take everything out. Oh, my God. Careful, but there might be receipts in there. Here, I'mma go with Grace on B. Okay. I'mma put it, I don't know. Wait, let me see. What's up? Fancy. Miren, uno viene en papel. Todos los otros tienen plástico, pero este es fancy. Este lo empaquetaron fancy. Bueno, aquí está todo lo que compré. Desde que compré estos, miren. No sé si les... Oh, yeah. Viene con dos burritos. Wait, ¿estos son...? Oh, I thought this one was full. Es que compré el otra vez. Es que la otra vez que fuimos al mall, compré como unos overalls. Son estos. Y... Déjenles enseño. Tengo estos. Este color. Y luego este. Y se miran bonitos. Y luego también este me los dio la mamá de Ricky. Pero este está un poquito más grande. Este es size medium. Y los otros los compré en extra small porque están un poquito como oversized. Y este vestido en size medium. Y... Me gustaron mucho. So... So, ordené todo esto. Guys! This is fancy. Oh my gosh. How do we open it? It's fancy. Open it. There's something here. Let me see. Open it. It's fancy. Tic, 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 tic. Let's open it. We're for like a Christmas present. Wow! It's Christmas! So, compré muchos de diferentes colores. Wow! This is for you, mami. Oh, the things that you have. Yeah. It's more but in different colors. That color is so beautiful. Yeah. This is, creo que se llama toasted coconut. This looks so pretty like on Halloween. I want to see it. Es que quería comprar muchos que fueran como de colores que puedes usar como en verano, en otoño, whatever. I want to be a skeleton on Halloween. Oh, I can be a skeleton with that. Wow! Dice que puedes usar un esqueleto con eso. Y me gustaban estas que son así como que te las puedes voltear o ponértelas del otro lado porque... Vienen con dos piezas o viene con este suéter y los leggings y los puedes usar separados. So, I like that. Y... Deja acabo de abrir todo y les enseñó. Y... 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 Y ... Y... I stole it from your stuff. This is not mine. I want a tiny one. Yes, it's tiny. That's yours. Bueno, compré dos de estos sets. Estaba este y este otro. Es el que trae primero. Ok, es el que trae primero. Y este es otro set, pero este es con la camisa oversized. Está bien grande. Y viene con un short. Es el que trae bonita. Espera, me gusta esto. ¿Te gusta? Miren, déjales enseño acá en el baño para que vean cómo se mira. Este set. La camisa está enorme. Miren. El short me quedó bien. Perfecto. No sé, a lo mejor. I can get maybe a small, pero me da miedo que vaya a estar muy apretado. Pero sí me quedó bien este. Pero la top es súper bien. ¡Esto es apple juice! Si, se mira bien, se mira bien. Like relaxing. Me gusta cómo se mira de los ojos también. ¡Esto es apple juice! ¡Esto es apple juice! ¡Esto es apple juice! ¿Por qué estás hablando de apple juice, Ellie? ¡Esto es apple juice, guys! ¡Esto es apple juice, guys! ¡Esto es apple juice! ¡Esto es apple juice! ¡Eli, ¿qué estás diciendo? ¿Qué significa apple juice? ¿Apú? ¿Y luego? Los tops. ¿Y les voy a enseñar a todos los que compré? Compré muchas de estas tops, como las que traigo ahorita. Porque tenían diferentes colores para hacer diferentes outfits. Como si traigo este. Puedo traer, como todas las camisas, like, under y puede hacer un diferente outfit. Y luego tambien estas para probarlas. porque se vean stretchy I know, look so stretchy Yes, it's mine, it's mine You said that's my shingle but this is mine now No, that's mine It's mine, and you have lipstick all over your face Look, this pink one, look, they're on top of each other and they're like, in the inch No, like, what? Unos están más grandes Oh no, but I was saying because some of them are short crop and some of them are long crop Like this, look Like this one and then Look, get this other one over here, the bottom You see? It's the same color, but one is shorter Mommy, I like this one I like this one I like this one for you, Mommy Yeah, okay Y luego también agarrones de camisa de manga larga, querida Esta Se mira así Y luego esta también Son así telas agarraditas And then this one And And then this one Esta me gusta porque es como doble Es doble tela Y se siente bien thick Oh yeah It feels like super thick Yeah Y luego estos son los overalls Como los que les enseñé ahorita Que me había comprado en el mall Y agarré de Wait, I don't know if you can see Ok De esta agarré De todos los colores Encontré este que se mira bonito Es como No sé, it looks like a How do you call it a sunrise? Where sunset is there? It looks like Or like a fan Like those fans It looks like when the sun is shining Yeah Bueno, esta ese Ok Ok, bueno Estaba ese overall También este en este color Es como un azul Like a Navy blue Y luego Este otro ¿Cuál la boca se te hace más ready? Este otro se mira Socky Mi abuelo Oh, huele a mi mamá Yes What the heck? It smells like your mom It looks like a jungle What did my mom Let me see What if the lady Had the same cologne A lo mejor tenía No es cologne Es perfume No, este no Este sí huele mucho Es perfume Huele a Chanel No ¿Qué? Yo no Yo no uso perfume I smell like fart ¿Cuál es la boca es? ¿Cuál es la boca es? I don't know This one's good ¿That one's good? I don't know I think they're both ready It feels They both feel good Bueno, también I got this color Is that maroon? Yeah, like maroon Burgundy Is it burgundy or maroon? I think burgundy is like red Oh, it says red berry I don't know No, it's pomegranate Algo así dice ahí Y luego esta era Toasted coconut Y se mira como Kind of like orange color It looks like You wear this So pumpkin patch Yeah Y este Este no sabía Que color iba a ser Porque en línea Se miraba blanco Pero se llamaba Stesso Y busqué a ver Que era eso Y era como Una flor morada So dije A lo mejor va a ser morado Nada más que no se mira En las fotos Really like light purple Yeah Se mira como Super light morado Como la blusa Que trae ahorita Eli Y también este Que es como un Aqua Yeah, like a teal color Aqua What is it called? Hydro Se llama Hydro Blue sea Algo así So Esos Y luego también agarré Unos Vestidos Como el que les enseñé También Eso es tan brillo Este No se miraba así De anaranjado En las fotos I don't know I don't know If I like it I feel like Va a ser que me mire Como, no sé Like weird, no? I don't know If it looks good on me Y luego todas estas Que son igual Como la que traigo Aquí abajo Que es nada más Así como una Tink top Y agarré De Uff De todos los colores Unas son Del mismo color No más que Diferente corte Unas son más Largas que otras Y Pero agarré De todos los colores Que pude Ok So How much do you think I spent on all this? I mean This looks like Two dollars Two Four Six Eight About twenty dollars Here This probably Looks like Another two dollars Oh no Three dollars Because it has Long sleeves Can you see? Well these are The ones That you like This one That I'm wearing These are the ones That you like These I saw the price No way babe These were Seventy bucks I saw the price Seven babe Baby Eight Nine Nine If I guess You return everything back No Yes That's No You're not helping me You're not helping me Seven fifty three Okay How much was it? Oh Oh my gosh I bought my little shirts On a pack of fire For ten dollars Babe But it's not cute outfit You're not able to Tell me I won't help you I don't have any I haven't I don't know